Todavía el Señor está buscando un adorador, un adorador Que levante su voz y abra sus labios y glorifique a Dios Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad El Padre busca un adorador Todavía el Señor está buscando un adorador, un adorador Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad El Padre busca un adorador Todavía el Señor está buscando un adorador, un adorador Que levante su voz y abra sus labios y glorifique a Dios Y glorifique a Dios Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad El Padre busca un adorador Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad El Padre busca un adorador 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 Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe yo vi a Jesús Y siempre feliz con el ser Venció la muerte con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En Jesús, en Jesús yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Sobre una cruz mi buen Jesús Su sangre derramó Por ese pobre pecador A quien así salvó En Jesús, en Jesús yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré En Jesús, en Jesús yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Música 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 Anunciar por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad de noche Que bueno es alabarte Jehová Y cantar salmos a tu nombre Que bueno es alabarte Jehová Y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu y decimos Anunciar por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia Tu misericordia y tu fidelidad de noche Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Y solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Y solo Dios hace al hombre feliz Cuando las tropas resuenen en aquel día Y que el alba eterno rompa en caridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea falsa elisa y el está Cuando allá se pase elisa 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 A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin niebla En aquel día sin niebla Sé que muerte ya no habrá Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entrena Su celeste al hogar Y que sea falsa elisa Y que sea falsa elisa Cuando allá se pase elisa Cuando allá se pase elisa Cuando allá se pase elisa A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase elisa Cuando allá se pase elisa Cuando allá se pase elisa A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde el alba en mi linda Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando habla sin niebla Cuando todo aquí merece Nuestra obra se sella Y que sea falsa elisa del alba en mi linda Y que sea falsa elisa Cuando allá se pase elisa Cuando allá se pase elisa Cuando allá se pase elisa A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase elisa cuando allá se faciliza, cuando allá se faciliza, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón, Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Vamos escalando pedaños, vamos llevando la cruz, seguimos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento de ti, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento de ti, ya no voy a llorar, levanto mis manos al cielo, y Cristo en fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. La recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Para que el fuego bajara desde el cielo, el azoraba en el monte de Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el olor, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el olor, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que empaque el fuego, que se encienda la llama, con su poder. El azoraba en el monte de Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. El azoraba en el monte de Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el olor, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el olor, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que empaque el fuego, que se encienda la llama, con su poder. Pero que empaque el fuego, que se encienda la llama, con su poder. No te dejaré, si no me bendices, no, no te dejaré, aunque daña al alba. No te dejaré, si no me bendices, no, no te dejaré, aunque daña al alba. Bendíseme, 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 bendíseme ahora. Ahora, 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 bendíseme ahora. Bendíseme ahora, 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 bendíseme ahora. Ahora, 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 si quieres sentir el poder del Dios manifestado, olvídate de tus problemas, olvídate de tus problemas, olvídate de lo que está pasando, ándale con las manos, ándale con la boca, ándale con las manos, ándale con la boca, y verás como el poder, viene y te toca, tú verás como el poder, viene y te toca. Y con las siete vueltas, y con las siete vueltas, el muro se cayó el de Jericó, el muro se cayó dando gloria a Dios. El muro se cayó, el ejérico, el muro se cayó dándole a dos Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito El muro se cayó y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó, el diablo está pisado, está pisado, está pisado El león está pisado, está pisado, está pisado El león está pisado, está pisado El león está pisado, está pisado, está pisado, está pisado El león está pisado, está pisado, está pisado, está pisado Con mi, ya van tus pies, que sanaré tu nombre Con todas mis fuerzas, lo declararé Los leones me rodean, pero eso no lo veo Porque yo sé en quién he confiado Se acercan más y más, pero yo no creeré Porque tú, Jehová, estás conmigo Pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó Y yo nunca te veré si a mi lado estás Y aunque venga el león, con todo soy el soporón Yo, yo, yo soy más que un vencedor Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus amigos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Quien no te temerá, oh Señor Ni glorificará tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán Y te adorarán Aleluya, amen, 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 aleluya, amen Aleluya, amen, 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 aleluya, amen Temer a Dios y dadle gloria Porque sus juicios han llegado Y adorar a quien le hizo Los cielos y la tierra y el mar Y las fuentes de las aguas Aleluya, Amén, Amén, Aleluya, Amén, Aleluya, Amén, Amén, Aleluya, Amén Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus amigos, Rey de los Santos Rey de los Santos, Rey de los Santos Quien no te temerá, oh Señor, ni glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán, y te adorarán Aleluya, Amén, Amén, Aleluya, Amén, Aleluya, Amén, Aleluya, Amén, Aleluya, Amén Teme a Dios y dame gloria, porque sus juicios han llegado Y adorar aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas Aleluyame, 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 Aleluyame He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Cristo adelante, el mundo atrás de mí, Cristo adelante, el mundo atrás de mí Cristo adelante, el mundo atrás de mí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Cristo adelante, el mundo atrás de mí, Cristo adelante, el mundo atrás de mí Cristo adelante, el mundo atrás de mí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Al llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Y no habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Al llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador El Cristiano, bien y verdadero Y también el obrero de valor Y la iglesia, esposa del Cordero Que estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Al llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será el Señor Donde todo será color de rosa En la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Al llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Y no habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Al llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador En esta reunión Cristo está Pues Él ha prometido a estar Donde hay dos o tres En mi nombre escena Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Y por su Espíritu puedo cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Y por su Espíritu puedo cantar Yo lo siento en mí Y por su Espíritu puedo cantar Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que se mueve en mi ser Y su Espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí 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 Que se mueven como ríos de agua viva en mi ser Yo lo siento que se mueven como ríos de agua viva en mi ser En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido a estar Donde hay dos o tres, en mi nombre escena y estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, y por su espíritu puedo cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, y por su espíritu puedo cantar En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido a estar Donde hay dos o tres, en mi nombre escena y estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, y por su espíritu puedo cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, y por su espíritu puedo cantar Siento que me lleno de poder, cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que me lleno de poder, cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que se mueve mi ser y su espíritu me hace cantar Yo lo siento que se mueve como ríos de agua viva en mi ser Yo lo siento que se mueve como ríos de agua viva en mi ser Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en tu presencia Y ahora yo le amaré, el santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en tu presencia Y ahora yo le amaré, el santo nombre bendito de Jehová Aunque otros canten para otros dioses, hechos de gritar, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en tu presencia Y ahora yo le amaré, el santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en tu presencia Y ahora yo le amaré, el santo nombre bendito de Jehová ¡Pandero y danza! 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 ¡Preparados para alabar al Señor! ¡Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David! ¡Pandero y danza! 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 ¡Pandero y Mantero y danza, mantero y danza, preparados para alabar al centro. Hosanna, Hosanna, al Hijo de David, Hosanna, Hosanna, al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos de David, de rey de gloria, salgamos alabando su nombre porque él vive para siempre. Hosanna, Hosanna, al Hijo de David, Hosanna, Hosanna, al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos de David. Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte con Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida, mirando mi mato, me dio corona, vestido a orar. Así es Jehová, y salto al pequeño, por cosa de él, yo me haré más fin. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, viene más fin, por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, viene más fin, por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más fin Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, me haré más fin por causa de Jehová Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, me haré más fin por causa de Jehová Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve, pero se siente en el corazón Mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus palas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus palas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Seguiré adelante, puesta mi mirada En aquel que pudo rescatar mi alma Seguiré adelante Aunque el diablo trate Con mil artimanias desviarme de ti Seguiré adelante Aunque la tormenta Sea tan violenta Que hubo a mi barca Y aunque naufragando En el bar me encuentre Sé que Jesucristo En su barco hermoso Salvará mi alma Seguiré adelante Y si firme adelante Luchando y ganando Tremendas batallas En su esposa En su esposa Si en algún momento Siento que declino Yo alzaré mi mano Y tomaré la ayuda En su esposa En su esposa En su esposa Y sé que en su mano Siempre estará lista Para defenderse En las pruebas y luchas Y sé que en su amor Su bendito amor Me guiará hasta el fin No le temo No le temo a nada Si tú vas contigo Guiando mis pasos Por el buen camino Vaya donde vaya Yo estaré seguro Porque tu presencia Siempre va conmigo No le temo a nada Ni a la misma muerte No sé que si muero Me uniré contigo Cruzaré desiertos Y valles de sombra Y mi alma segura Porque vas conmigo Nada que me da Seguiré Adelante Si firme adelante Luchando y ganando Tremiendas batallas El mundo es su esposa Si en algún momento Siento que le grito Yo alzaré mi mano Y rogaré la ayuda Del niño su Cristo Y sé que en su mano Siempre estará lista Para defenderse En las pruebas y luchas Y sé que en su amor Sobre ti tu amor Sobre ti tu amor Me guiarás Hasta el fin Seguiré Adelante Si firme adelante Luchando y ganando Tremendas batallas El mundo es su esposa El mundo es su esposa Si en algún momento Siento que le grito Yo alzaré mis manos Y rogaré la ayuda De mi Jesucristo Y sé que su mano Siempre estará lista Para defenderse En las pruebas y luchas Y sé que su amor Su bendito amor Me guiará hasta el fin Y sé que su amor Su bendito amor Me guiará hasta el fin Música Miles y almas cantarán En la gloria más allá Poderoso y grande coro formará Cantarán del dulce amor Que hasta el cielo los llevó Y el cantar del coro Aquel no tiene igual Cuando aquel gran coro Empiece allá a cantar Al Rey Jesús O cuando hiciste melodía Sonará Al Rey Jesús Por millones cantarán En aquel coro No habrá fuego Ni tristeza Ni cruel lloro Cantaremos Al precioso salvador Señor y Rey Cuando aquel gran coro Cuando aquel gran coro Empiece allá a cantar Al Rey Jesús O cuando dulces melodías Sonarán Al Rey Jesús Por millones cantarán En aquel coro No habrá fuego Ni tristeza Ni cruel lloro Cantaremos Al precioso salvador Señor y Rey Claras voces Sonarán Todos fieles Cantarán La victoria Ya obtenida Sobre el mar Ningún ángel Se unirá Solamente Escuchará Y aleluya Todo el cielo Llenará Cuando aquel gran coro Cuando aquel gran coro Empiece allá a cantar Al Rey Jesús O cuando dulces melodías Sonarán Al Rey Jesús Por millones cantarán En aquel coro No habrá fuego No habrá fuego Ni tristeza Ni cruel lloro Cantaremos Al precioso salvador Señor y Rey Cuando aquel gran coro Empiece allá a cantar Al Rey Al Rey Jesús O cuando dulces melodías Sonarán Al Rey Jesús Por millones cantarán En aquel coro No habrá fuego Ni tristeza Ni cruel lloro Cantaremos Al precioso salvador Señor y Rey Notas tristes No tendrán Sino melodías Sin par Cada acorde A sus osanas Al cantar Será siempre su canción Alabando al Redentor Aleluya Nuestro Rey Tributo dar Cuando aquel gran coro Empiece allá a cantar Al Rey Jesús O cuando dulces melodías Sonarán Al Rey Jesús Por millones cantarán En aquel coro No habrá prueba Ni tristeza Ni cruel lloro Cantaremos Al precioso salvador Señor y Rey Cuando aquel gran coro Empiece allá a cantar Al Rey Al Rey Jesús O cuando dulces Pero guía Sonarán Al Rey Jesús Por millones cantarán En aquel coro No habrá prueba Ni tristeza Ni cruel lloro Cantaremos Cantaremos Al precioso salvador Señor y Rey El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar Te gozo El que guía mis pasos Me sostiene en sus brazos El calor de los cielos No habrá Recipro Siguiente El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar, me gozo El que guía mis pasos, me sostiene en sus brazos El que agorda en los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar, me gozo El que guía mis pasos, me sostiene en sus brazos El creador de los cielos El Cristo de poderes es mi Cristo Tiene vida en abundancia para dar Levanta a los muertos, les da vida Los prepara una patria celestial El Cristo de poderes es mi Cristo Tiene vida en abundancia para dar Levanta a los muertos, les da vida Los prepara una patria celestial Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apoderate de mi Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apoderate de mi Apoderate, apoderate Apoderate de mi corazón Apoderate, apoderate, apoderate de mi corazón Si tú te apoderaste en mi corazón, con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderaste en mi corazón, con toda mi alma yo te alabaré Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón Y si tú te apoderas de mi corazón Con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de mi corazón Con toda mi alma yo te alabaré Apoderate, apoderate, apoderate de mi corazón Apoderate, apoderate, apoderate de mi corazón La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alamaré Tú eres solo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres solo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor Y mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alamaré Tú eres solo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres solo poderoso, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Poderoso, 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 poderoso Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Tú eres solo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres solo poderoso, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Oh, oh 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 Señor, no hay palabras que pueda Describir tu grandeza O tu infinito amor Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas No hay, no hay hombre que pueda Describir la grandeza de tu reino, Señor ¿Por qué es tan grande tu gloria? Que no hay hombre que te vea y viva Jehová, Jehová, recibe de tu siervo esa humilde alabanza que cantó para ti Jesús, sé mi luz y mi guía Y sé el aire que respiro Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas Jehová, revienta las cadenas Bendice tu pueblo, Jesús Y por alabanzas y gloria Y unidos alabemos a Dios Y unidos alabemos a Dios Y unidos alabemos a Dios Yo vine a adorar a Dios Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo vine a adorar a Dios Con todo mi corazón Porque siento su presencia en mi amor Porque siento su presencia en mi Porque siento su presencia en mi Su presencia en mi Y su grande amor Entrégale tu corazón A Cristo A Cristo mi salvador Sentirá su presencia en mi Su presencia en mi Y su grande amor Sentirá su presencia en mi Su presencia en mi Y su grande amor Yo vine a adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios Con todo mi corazón Porque siento su presencia en mi Su presencia en mí y su grande amor Porque siento su presencia en mí Su presencia en mí y su grande amor Entrégale tu corazón a Cristo mi Salvador Entrégale tu corazón a Cristo mi Salvador Sentirá su presencia en mí Su presencia en mí y su grande amor Sentirá su presencia en mí Su presencia en mí y su grande amor Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me liberó Me liberó, me liberó De las cadenas me liberó Me liberó, me liberó De las cadenas me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me liberó Me liberó, me liberó De las cadenas me liberó Me liberó, me liberó Me liberó, me liberó De las cadenas me liberó